De otro lado, ya hubo respuesta de colpensiones luego de que un juez ordenara la detención del director de esa entidad por no acatar tres fallos de tutela que ordenaban solucionar la situación de una mujer enferma de 73 años que pedía su pensión desde hace tres años. Ella es Graciela Morales, tiene 73 años y ha trabajado por más de 30 como empleada de servicios en casas de Cali. Sin embargo, desde hace cuatro años le diagnosticaron una enfermedad que afecta una parte de su columna. Por lo que decidió empezar los trámites para pensionarse. Yo ya no puedo, miren mi espalda, la tengo hecho nada. Tengo mi espalda destruida, yo ya no puedo trabajar. Desde ese momento comenzó un calvario para obtener este derecho. Graciela se vio obligada a interponer tres tutelas porque según ella le dilataban el proceso para pensionarse. Yo he ido, me mandan exámenes, una cosa y otra. Sus condiciones económicas no le permiten sobrevivir por sus propios medios. Por esta razón fue acogida por su último empleador, mientras Colpensiones le resuelve su situación. Me da mucho pesar tirarla a la calle y ella no tiene dónde estar, dónde ir. Por eso la tengo aquí con el problema de la pensión y cada día le sacan una excusa. Frente a este caso, el juzgado tercero penal de Cali falló en primera instancia a favor de doña Graciela, sancionando por desacato al presidente de Colpensiones y a su directora de medicina laboral a tres días de cárcel y el pago de tres salarios mínimos mensuales. Hoy Colpensiones tiene una unidad simple de la pérdida de la cárcel laboral de las fuerzas autorizadas en este proceso. Colpensiones por su parte se pronunció en las últimas horas y aseguró que la pensión fue aprobada y este lunes van a notificar a la afiliada.